Pueblo de Salto, mi nombre es Pablo Botillo, soy precandidato a concejal por el Partido Federal. En este espacio que me pide al canal voy a comentarles las propuestas y los ideales de nuestro espacio. En primer lugar para comentarles las propuestas de nuestro partido, es importante recalcar a mis compañeros de lista el por qué se sumaron a este espacio. En primer lugar son personas, mis compañeros, que no se dedicaban a la política, son personas que se dedicaban a su trabajo, a su oficio o a su profesión. ¿Qué los hizo sumarse? El cansancio de las políticas tradicionalistas, la política que engaña, el cansancio hacia la política que solamente es una concentración de poder, el cansancio de que los políticos nos mientan y que solamente escuchen nuestros problemas a la hora de una campaña. Es por dicho motivo que esos están acá. El bipartidismo en la Argentina ha provocado un gran fracaso. Ha fracasado en materia social, en materia económica, pero el principal fracaso es en el ámbito institucional. La gente no cree más en la política, la gente no cree más en nuestra clase de dirigente, no cree más en los políticos. La gente ve al político como una persona que solamente quiere concentrar poder y perpetuarse en su mandato. Por eso es que los convoco a ustedes, a los que piensan como nosotros, a los que piensan que podemos cambiar las cosas, a las personas indignadas de la política. Nosotros en este espacio tenemos la posibilidad de modificar las cosas. También convoco a los jóvenes que se encuentran descreídos de las instituciones políticas, que ven a la política como algo nefasto, como algo que es un interés lucrativo y no un interés en ayudar al otro. Nosotros en este espacio podemos darle la posibilidad de crecer, de que se los escuche, de que hagan propuestas y que esas propuestas sean llevadas al consejo. Desde acá podemos hacer un cambio. Nosotros estamos abiertos a todos los que quieran participar para poder cambiar las cosas. El futuro está en nuestras manos. Solo depende de nosotros poder cambiar las cosas. Dejanos a tu voz. Muchas gracias.